¿Qué tal? Yo soy VanEach, bienvenidos a este mini episodio más dedicado a Pura Lata otra vez y esta vez con el tema navideño vamos a mostrarles a ustedes las cuatro botellitas coleccionables de Coca-Cola vamos a verlas porque están geniales ok, veamos la primera, la verdad es que no tienen ningún orden, no tienen ningún número y esta es la primera botella de Coca-Cola de 192 mililitros y vemos que ahí está Santa Claus con una skateboard, con una tabla de patinar y cuatro Coca-Colas encima, es un Santa Claus pues bastante allí moderno con sus tablas de skate muy bonita, las tapitas pues no son nada diferentes y bueno, estas son las mini botellas, bueno no son tan mini pero son pequeñas y bueno, no son retornables que yo sepa y ahora veamos la segunda excelente, esta sería la segunda y está Santa Claus con una Coca-Cola y tiene un dulce de estos pizarrines en el bigote, aquí en la nariz, es ese detalle, me encanta esta botella de Coca-Cola el diseño está bien clásico y bien cool, sinceramente han de ser de estos diseños internacionales que hacen y también es de sabor original y bueno, la cocholata o la tapita es, bueno, pues ya saben, no cambia, es lo mismo por la parte de abajo no tiene nada y muy bonita botella de Coca-Cola navideña 2018 a continuación tengo esta de los ositos Coca-Cola tomando Coca-Cola allí bien bien cool esta es la versión sin azúcar y es la única botella de sin azúcar que hay para la navidad del 2018 de Coca-Cola la verdad es que sacar estas botellas está super cool, esta es una promoción bien bien cool y además las botellas son bien baratas, son menos de un dólar lo que vale cada una de estas botellas así que está bien cool, también hay unas latas de las cuales haré video cuando consiga las latas y bueno, por último pero no menos importante, aquí está Santa Claus haciendo la D de Amor y Paz los dos dedos del Amor y Paz y está tomando Coca-Cola que bonita esta ilustración, me gusta mucho la verdad es que las tres ilustraciones de Santa Claus son bastante clásicas pero con un toque moderno y bien colorido y eso me gusta bastante sobre todo que se nota mucho la forma de la botella Coca-Cola y que diga Coca-Cola atrás pues es bien cool y ahora veamos el set completo bueno este es el set completo de las botellas Coca-Cola realmente no están puestas en ningún orden específico y son de vidrio, están espectaculares y estupendos y a diferencia de las latas las botellas si las puedes coleccionar llenas porque no hay ningún peligro con que exploten o algo a menos que se caigan y entonces pues ya tendría eso un problema muy grande pero las cuatro botellas que son tres a sabor original y la de sin azúcar hacen que sea un set pequeño pero muy cool sobre todo que bueno que sea un número de cuatro botellas y no ocho como las del mundial la verdad es que yo prefiero esto porque ya no tengo tanto espacio aquí en el cuarto antigravedad y bueno, ustedes que opinan de este set navideño ya tienen ustedes su set navideño en su país salió algo como esto o salió algo más cool déjenlo todo en los comentarios y yo los veo en el próximo mini episodio la realidad prosperidad y yo soy Pura Lata